Con ganas, con ganas Con la gracia de Dios Con la santa madre de la insurrección Amén Es un vivioso Es un vivioso Es un vivioso Es un vivioso ¡Neme! ¡Venga, somos pocos! ¡Usted va! ¡Usted va! ¡Se hizo pelina y ahora! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Pero es bestia! ¡Sabe, es una panorámica! ¡La te siente que va a hacer! ¡La te siente que va a hacer! ¡Sí, tú! ¡Que no es así! ¡No, no! ¡A tuve su! ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!